hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de moda vestidos modernos vestidos muy bonitos estilos que te encantarán vestidos de verano vestidos para que puedan lucir espectacular este año 2021 señora bonita acá te traigo estas hermosas combinaciones para que puedan lucir muy bonita muy elegante y muy a la moda atrévete a usar estos casuales muy en tendencia estos vestidos los puedes utilizar con tus collares favoritos tu cartera favorita tus sandalias favoritas estamos en una época de calor donde hay que también divertirse y sentirse bien a la hora que está haciendo calor es la oportunidad que puedas lucir muy bonita muy elegante y muy estilosa con estos vestidos los vestidos muy adecuados para actividades de relajamiento para actividades en los cuales no se requiere tanta etiqueta para salir pero siempre andas muy combinada hermosa yo te invito a que te suscribas a que compartas este vídeo si le da like gracias si lo compartes mil gracias y si eres parte de este canal mil bendiciones para ti vestidos bonitos estilos maravillosos para que puedas lucir bonita y elegante estos vestidos están la verdad hermosísimos aprovechemos a utilizar uno de estos saquémoslo del armario o si no lo tenemos comprémoslo para que nosotros nos sintamos muy cómoda y si le vamos a regalar a mamá regalémosle una prenda en la cual ella se sienta muy cómoda muy que no sienta mucho calor busquemos telas adecuadas y estos vestidos están maravillosos bienvenidos a tu espacio y continuamos con este vídeo ya que este vídeo es para ti para que aprendamos todas juntas la forma de vestirnos 2021 ya casi 2022 ya estamos a medio año pero seguimos con esta tendencia vestidos bonitos elegantes 2021 atrévete a usar uno de estos están maravillosos